Si os dijera que quedan tres minutos para el final del mundo, ¿cuál sería vuestra reacción? Vale, 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 tranquilidad, tranquilidad. Antes de que empecéis a saltar escaparates y a hacer pillaje por toda la ciudad, sentaos, respirad y escuchad lo que os quiero contar. ¿Qué es lo que os acabo de decir? Sentada por algo conocido como Doomsday Clock o reloj del día del juicio final. Prefiero Doomsday Clock porque para mí es más fácil. Y este original modo de avisarnos sobre nuestros errores se les ocurrió a los directivos de un boletín científico relacionado con temas atómicos en la Universidad de Chicago. Resulta que en 1947 tuvieron la brillante idea de, a través de un reloj al que le faltan minutos para llegar a la medianoche, hacer un símil entre lo que sería el punto actual de la civilización y al final de la misma que serían evidentemente las 12 de la noche. Supongo que tendréis alguna imagen que estaréis viendo y como podéis comprobar es un modelo bastante sencillo. La cuestión es que este reloj ha vuelto a ser noticia porque en este año 2015 está en la segunda posición más cercana a las 12 de la noche que ha estado nunca por segunda vez. A ver si me explico. Quiero decir que ahora mismo está situado a las 11.53. Esto es debido a que ahora mismo el desarrollo de armas nucleares es algo que parece casi un juego de niños por decirlo de una manera sencilla y la presencia de estos mismos armamentos en países de Oriente y Oriente Medio. Como ya sabéis ahora mismo las relaciones entre Oriente, Occidente, América y esas zonas no están muy bien y por desgracia somos tan estúpidos que lo que pase a América parece que tiene que afectar al resto del mundo. ¿Por qué? No sé, no me lo explico. Tampoco me interesa saberlo. A lo que hacía referencia con que es la segunda vez que está en esta posición es porque a las 23.57 estuvo también en el año 1984 ¿Por qué? Os preguntaréis. Pues sencillo. Porque fue el año en que nací yo. Vale, igual no es por eso. Pero vamos, coincide. Básicamente en el 1984 lo que sucedió fue que Estados Unidos y el bloque soviético, Rusia mejor dicho porque se supone que la Rusia estaba disuelta estaban en supermomento de las relaciones con América y llevaban un pique armamentístico que no era normal. De hecho, los rusos boicotearon los Juegos Olímpicos de ese año sabéis que fueron en Los Ángeles. No estoy muy enterado muy bien de lo que sucedió pero vamos de todas maneras supongo que tendréis curiosidad por saber que si a las 23.57 es la segunda posición más cercana a las 12 que ha estado ¿Cuál es la más cercana? Evidentemente no ha sido las 12 porque aún estamos aquí todos o eso vivimos en una ilusión no estoy seguro pero bueno la vez que estuvo más cercano a las 12 fue en 1953 ¿Por qué? Porque en este año fue cuando en los Estados Unidos desarrollaron su primera bomba de hidrógeno y haciendo pruebas reventaron y dejaron totalmente reducido a nada un islote de mitad del Pacífico. Lógicamente los señores de la URSS que me parece que en el 53 aún estaban activa la URSS como tal se pusieron celosos y dijeron pues nosotros también vamos a desarrollar nuestra propia bomba H bomba de hidrógeno que es digamos una versión potenciada de la bomba atómica básica y claro pues ahí fue el motivo por el que estuvo tan bajo o mejor dicho tan alto el contador del final del mundo pero bueno no todo son malas noticias faltaría más también os puedo decir que en el 1991 fue el año en el que el reloj estuvo más alejado de las 12 incluso desde que fue creado estaba en las 23.43 y esto pues sencillamente se debía que en ese año Estados Unidos y Rusia habían firmado digamos algún tipo de acuerdo por el que estaban desmantelando la mayoría de sus silos nucleares por lo tanto entonces parecía que la cosa se estaba calmando pero vamos todo esto de verdad hace pensar que la raza humana somos un puñetero desastre tener que estar así continuamente amenazándonos a nosotros mismos desde luego no nos va a dar ningún bien que seguramente seremos los que provocamos nuestra propia extinción estoy casi convencido o quizás no lo llegamos a hacer y llegamos a ese momentito en el que estamos al borde del abismo y frenamos ahí y antes de tirarnos al vacío recapacitamos pero vamos no estoy seguro si quiero vivir para llegar a ver ese momento pero la cosa es que me haya parecido curioso hablaros de este tema porque seguramente muchos no lo conoceréis y bueno oye es algo curioso realmente he estado dudando si poner esto en los videopodcasts del misterio o hacerlo como un blog normal pero yo creo que igual lo dejo como un blog normal porque misterio 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 no tiene y por lo demás pues hombre este blog ha sido cortito porque el tema principal del que os quería hablar ya lo he desarrollado a lo máximo que me ha parecido interesante y bueno espero que no os haya resultado muy aburrido que os haya resultado interesante y espero que si os ha gustado pues le deis me gusta compartáis el vídeo si queréis que puede gustar a más gente suscribáis al canal si es el primero que veis si queréis más y bueno pues nada no tengo nada más que deciros nos vemos en el próximo vídeo hasta luego